¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! Ya sabéis, SACAL83, tu canal de videojuegos Y hoy vamos con un videojuego bastante fuera de lo común A lo que la gran mayoría de canales suelen traer a menudo, por decirlo de alguna manera ¿Por qué? Os lo voy a explicar Porque vi esto y dije ¿El simulador de catástrofes? O sea No he tocado en mi puta vida Un juego de este calibre, de este tipo Jamás tocaré un Farming Simulator Las cosas como son Pero he dicho ¡Macho! Esto lo voy a probar Lo malo, que está en japonés ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y lo que quiero traer a menudo Quiero vivir con quien me ayudará. Mejor que lo haré en lo que quiero. Pero yo quiero que te ayude a muchas personas. Quiero que pueda terminar en lo que yo. Quiero que pueda cambiar la oportunidad de mi vida. Así que no lo sé. Quiero hacer un buen trabajo. Ok, es con el círculo, no con la X. Se me ha olvidado que estamos con controles japoneses. Me suena a Chinoto. Me siente muy malo. ¿De verdad importa? La apariencia y el pelo de la chica. Un simulador de catástrofes, tronco. En fin, cosas del mundo de los videojuegos. ¿Te has quedado con la copla? Sí. Voy haciendo la historia así. Es que no entiendo japonés. No entiendo japonés. ¿Cómo te lo tengo que explicar? No tengo ni para poner idea. No entiendo, no entiendo. ¡Viva! ¡Viva! el coche ocurre llega el caos todo el mundo no es en el móvil a todo el mundo le avisan del que está viendo una catástrofe ¿Eso es? ¿Eso es un gran reto? He obrado bien Por lo menos el primero de mi opción Creo que hemos Evitado No, tampoco es evitado De verdad, alguno me diríais Es un gameplay En plan de ser un poco más serio No chicos, no Es un videojuego Y vamos a tomar los videojuegos como lo que son Ficción Que eso está basado en Temas de catástrofe Sí, pero es un videojuego Y está en un idioma que no entiendo ¿Vale? Lo digo porque ya habrá alguno que me dirá Que ya me lo estoy viendo, ya me lo vuelo En plan de Porque esto no es para tomarse la coña Pues lamento deciros que en un videojuego Sí, hay que tomarse la coña No es la vida real, amigos Y por esas cosas también existe la censura Porque la gente se piensa En fin, ya sabéis, ¿no? Lo que iba a decir Vamos a ver ¿Qué tal está El simulador de catástrofes? Ya para empezar Tengo un medidor de vida ¡Hala! ¡Ahí! ¡Con todos los cristales! ¡Toma ya! ¡Ahí! ¡Arrastrate en los cristales! ¡Rózate bien! ¡Madre mía! Está clavado en la jugular Vamos a llamarla Chuli Chuli Me equivoco con los A Chuli ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a la Chuli? Chuli Ya la pedió Wichuchu ¡Toma ya! ¡Buscríbete! ¡Buscríbete al barco! ¡Vamos Chuli! ¡Fuß credits! No me has hecho nada. ¿Hola? Mi pelo es como la chubu, chico. Yo no puedo tomar nada, pero no puedo. ponerme en primera persona... ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Os estáis enterando de todo? Sí, sí, sí. Están diciendo que los Game Awards, ¿eh? Ha salido de Goti el Spiderman. ¡El Spiderman! Dice, pues, se acabó el salseo. Vámonos. ¡Puedo correr bien! ¡Quería correr! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Uh! ¿Pero esto qué es? ¡Pero cómo me ha quitado un cuarto de vida! ¡Pero si no me ha tocado! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Chocollo! ¡No quiero morir! Esta me dice algo... y este me dice otro algo... y este me dice para allá... y bueno, ¿qué tenemos para adelante? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi pelo? ¡A que mola, eh! Soy prima de Bulma. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sí, tú también! Sí, me cuentas grandes cosas. Me encanta. ¡¿Aquí está! Estará esta elección de la esquina de un médico con su frente. Así que, no, es la primera vez... ¡Aquí está! ¡Por favor, escبح en el cielo! Madre mía del amor hermoso Uff, que dolor de ojos Que dolor por el culo Venga, quiero morir Quiero morir Pero de una forma más guay, tío No de un berrumpe, por favor Por aquí se puede ir ¿Ves? Cuando digo que por aquí se puede ir No, a ver, a ver Me tengo un lío con los controles japoneses, tronco Sí, aquí, gilipollas O sea, que te estoy llamando, Caranabo La madre que me parió Vamos, Bulma Digo, Chuli A ver, doy por hecho que tengo que seguir a la brújula Hacia el norte Tú tienes pinta de morir rápido Y digo yo ¿Y por qué esta muchacha no sabe saltar? ¿No sabe saltar? Sabes agacharte Pero no sabe saltar No, mañana No, mañana Mañana, mañana Hay que joderse ¿Tiene fuego? Sí, el camión de enfrente ¿Por qué? No, mañana No, mañana No, mañana No, mañana Tiene un lugar ¿Qué es? Pues es que se está jodiendo Esto, ¿eh? Pues estoy un poco en plan Que no sé que coño tengo que hacer ¿Sabéis? Imagino que será salir de aquí vivo Pero Y por ahí está claro que no Déjame adivinar No era por ahí Madre mía Madre mía Casi me hace mierda Que por cierto ya tengo menos de la mitad de la vida Sí, la verdad es que Tiene un puntito, ¿verdad? Mirad, mirad, mirad 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 qué culo le han hecho Mirad qué culo le han hecho a la tía Madre del amor, el culo Pero, tronco ¿Esto qué es? Vale, me parece Me da la sensación de que la vida se regenera Me estás vacilando Me estás vacilando Que se me ha caído encima prácticamente Chica, estás gafada La madre que los barrió Oye Que, mirad Es que me han dicho Quiero morir La opción es un tabaco gracias Jodete, hombre Ahora, venga ¿Qué? 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 Venga, va Reunión Mira que sí, me gasto todo esto Hay que hacer aquí el dechacobones Sí, va Que ella se va a arriesgar Por vosotras Os quiero Bien, vamos a morir Voy a morir aplastado Oh, yeah Me pudo al coño Y dime que es así como Jackal murió Bien Y así, amigos Fue Como Jackal murió ¿Os ha gustado? Está bien Es original, ¿no? O sea, es Muerte Simulator En eso Que, bueno Como Gameplay chorra No está mal, ¿no? Total Lo que va es la diversión Así que, amigos Nos vemos en el próximo vídeo Se está repitiendo esto en bucle Me lo atrevo a tratar Pero Muchas gracias Y nos vemos A disfrutar a tope De los videojuegos Chao Chau Chau Chau